La India soberbia La India soberbia que inspira mi canto Que es una mujer singular De una belleza tropical Tiene en sus pupilas el sol Y en sus labios de rosa Se esconden las cosas Que quiero encontrar Yo no sé si podré La presa de sus labios besar O si podrá vibrar Mi corazón Con su querer Solo sé que por ella Constantes mis sueños Se van tras su risa Y su alma de mujer No sé si podré Yo no sé si podré La presa de sus labios Besar O si podrá vibrar Mi corazón Con su querer Solo sé que por ella Constantes mis sueños Se van tras su risa Y su alma Y su alma De mujer Con su querer Con su querer O si podrá vibrar O si podrá vibrar O si podrá vibrar No sé si podré